La Boumon es una casona antigua que se destaca en una de las esquinas más lindas de Palermo Viejo. El flamante restaurante a cargo del chef Martín Luques propone una cocina fresca y moderno. Vamos a disfrutar de un torrentés de Colomé con un plato típico de la casa. La clave del éxito de un vino es poder ser diferente a todos los demás. Y en la Argentina hay uno solo capaz de ostentar ese atributo. Y es este, el torrontés. Sobre todo cuando proviene de Salta. Porque allí, en esas alturas, adquiere un carácter único. De la mano de lo floral, de lo frutal, que realmente le da aromas y sabores que no se encuentran en ningún blanco aromático. Hasta hace poco el torrontés solía ser un blanco rústico, con carácter, es cierto. Pero ese amargor final hacía muy difícil que capte nuevos consumidores. Hoy, y mucho tiene que ver el Colomé, es un torrontés moderno, refrescante, agradable. Con esa expresión entre frutal y floral que realmente identifica al varietal. Martín, tengo un vino de montaña, un maíz o choclo, que es también andino y de montaña. Sí, señor. Y tengo el mar en mi plato. Así es. Son unos langostinos, langostinos fueguinos que usamos de, digamos, de... Tienen la característica de que son pescados de profundidad. ¿Y qué diferencia tienen contra los... La diferencia, o sea, son langostinos por ahí más grandes, con un poquito más de grasa superficial. Más musculosos. Exactamente. Y después la combinación, una combinación simple de producto con el maíz dulce, cilantro, el perfume de las albahacas también. Y, bueno, la crema de palta que es algo muy simple donde, digamos, le da la cremosidad, le aporta la grasa por ahí que puede llegar a necesitar el plato. Realmente el langostino es carnoso, es sabroso. El dulce de choclo contrasta con, no sé si es sal marina, pero tiene ahí algo de sal. Tiene, exactamente. Muy lindo. Realmente es una combinación donde el mar y la montaña se unen en el mismo plato. Aquí en la Bumón, en el corazón de Palermo Viejo, el verdadero Palermo Viejo, los está esperando. Estos langostinos con este torrentés, que realmente es una combinación, es un maridaje espectacular. Muy bien. Salud. 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 Salud.